Música Hasta un 18% han aumentado las enfermedades respiratorias por causa de las bajas temperaturas registradas en estas fechas de invierno, reconoció el delegado regional del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales. Esto ha subido alrededor de un 18% en relación a otros años, como ustedes saben ha habido un poco más de frentes fríos, de disminución de la temperatura en todo el mundo por el cambio climático y aquí en Michoacán hemos tenido ya la presencia de varios frentes fríos en lo que va de esta temporada invernal. Acosta Rosales dijo que las enfermedades en vías respiratorias son las más comunes y están alertas ante probables casos de influenza. Las infecciones respiratorias, de vías respiratorias son las más frecuentes en esta zona, hasta el momento afortunadamente no ha habido casos específicos de influenza H1N1, que es la preocupación porque ya en Canadá, en Estados Unidos hay algunos casos, en algunos estados de la república ya se reportaron algunos casos, estamos en alerta. El delegado resaltó que se tiene el stock de fármacos suficientes para atender los casos que pudieran presentarse. Tenemos un buen stock en el almacén y en caso de que hubiera casos, en específico lo que se utiliza aquí es el Tamiflu, en caso de que hubiera necesidad, pues el nivel central nos apoya, pero tenemos una reserva importante aquí. Los trabajadores del IMSS no han tenido problemas para atender situaciones en la zona de tierra caliente que se encuentra en focos rojos y labora normalmente en esa región, quizás solo tomando precauciones ante contratiempos, compartió el delegado. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.